Con el fin de fortalecer los procesos de articulación entre las instituciones gubernamentales y privadas, es que la elección regional del Ministerio de Salud en la zona sur da continuidad al plan de mejoramiento de la inocuidad y la competitividad en empresas del sector agroindustrial, el cual se ejecuta en conjunto con el Instituto Nacional de Aprendizaje. Precisamente este martes 30 de abril a partir de las 9 de la mañana en el Auditorio del Colegio Técnico Profesional San Isidro se realizará un encuentro empresarial. Estarán representantes de las 13 empresas que están participando en el proceso para el Ministerio de Salud como ente rector en el país. Este proyecto es de interés y se fundamenta en la necesidad de fortalecer la aplicación de normas de inocuidad y mejorar la competitividad empresarial del sector alimentario de la región brunca, por lo que consideran que mediante la obtención de información fidedigna a través de informantes claves se podrá llegar a proponer un plan de mejoramiento de las condiciones de producción, manejo y comercialización de los productos alimenticios. Para poder dar respuesta a esta necesidad, se requiere fortalecer los procesos de articulación entre las instituciones gubernamentales y privadas, con la finalidad de que los procesos y procedimientos que se apliquen se fundamenten en esfuerzos conjuntos. Por lo tanto, para el INAH este proyecto viene a ser una forma más de cumplir en el apego a las políticas de desarrollo nacional y regional. Para la implementación del proyecto se tienen como aliados estratégicos al Servicio Nacional de Salud Animal, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el Instituto de Desarrollo Rural y el Consejo Nacional de Producción.